¿Cuál? Me voy a dejar de chocar como es No Mira ya, no puedo tirar Uh, caíte, caíte Compadre Caíte, caíte Mira ya nueve, nueve, nueve Ya no Cinco, cuatro Dos Uno, ahora ¿Aquí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no No se ve Ninguno No, no se caen Tratando de tirar unos ¿No? Sí, león ¿Va a llegar? No creo que no ¿Cómo? La rata La ratita Sí 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 Vamos a escapar No manches, la tiró No puede ser No puede ser posible ¿Tú te vas con la rata? Pues si la sacas ahorita pues ya, buena onda Otra Otra ¿Sí? ¿Quieres que salga? No No Yo creo No se atorará con la cabeza Aguas, aguas, aguas No se te vaya a atorar No se te vaya a atorar Ojalá se doble la máquina ¡Chin! Te aprieten Guau Guau Muchos kilos Nada de muñe locos Esperemos sacar uno Para subir este videito No hemos tenido mucha suerte No, más para allá Ahí está Apriete el botón Ay, ay Ya no Sí, sí Se cae No puede ser No puede ser posible No, está apretando la garra Lo apretó más bien Bueno, pues ya Ya no hay Se tiguen o no Pero no lo vayas a tirar ahí Ahí, más para acá Que no, que no No, más para allá Está difícil No, más para allá No, para dónde No sé No, más para allá No, tú No, tú La cabeza Ahí está, ya viste Ahí está Vámonos 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 Súper 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 Amigos Vamos a mostrar este Después de mucho tiempo Sin sacar muñe locos Sacamos este Y ufff Nos costó Nos costó Bueno amigos Pues un saludo A Harax10 Y a Oliver Pro Que se han suscrito a mi canal Y que han estado aquí Viendo los muñe locos Pues gracias amigos Por suscribirse Nos vemos en otra ocasión En otro episodio de muñe locos Amigos Pues cuídense mucho Y chao Yo ahora mismo En otro video de muñe locos Chao amigos Chau 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 Chau